Ya salió rumbo a la zona de conflicto el primer avión de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a los primeros paisanos y paisanas que se encuentran en esa zona y que han quedado varados. La labor estará a cargo del general Leobardo Ávila Bojorquez, quien funge como jefe de comitiva. Ahora serían 150 mexicanos los primeros repatriados a México. Sí, muy buenos días. Soy el general de Grupo Piloto Aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Leobardo Ávila Bojorquez. Soy el jefe de esta comitiva que salimos en el primer avión rumbo a Israel para el repatriamiento de nuestros conacionales que se encuentran allá. La ruta que estamos estimando realizar es aproximadamente salir de aquí a la Ciudad de México, hacer una escala en Canadá, posteriormente en Irlanda del Norte para finalmente volar hacia Turquía, la última escala para volar a Tel Aviv, Israel. De ahí vamos a recibir a nuestros conacionales y obviamente pues con estas acciones vamos a hacer el mismo recorrido de retorno y con esas acciones el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana refrendan el compromiso por el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo mexicano. Bueno, y en otras...